Si crees que ya lo has visto todo en el mundo de las inteligencias artificiales, agárrate fuerte. Porque vamos a ver cómo puedes hacer música únicamente escribiendo la letra y eligiendo el género musical. Por ejemplo, la mítica Migra Noche de Rafael, y este es el resultado si el género fuera Dance. Si lo prefieres rock, pues simplemente tienes que escribirlo. Y lo mejor de todo es que es gratis. Al menos por ahora. Venga, te muestro cómo hacerlo. Paso número 1. Lógicamente debes tener la letra de tu canción. Ya te digo, puede ser cualquier cosa. En mi caso, para este ejemplo, voy a coger la descripción de la web de Choyómetro, y le voy a cambiar un par de cositas para que rime. Después, importante. Como ves, yo le he puesto unas corchetes para indicarle la estructura de la canción. Por aquí te muestro una estructura clásica de una canción de pop, para que así puedas coger ideas. Para este ejemplo, yo solo he puesto el preestribillo y estribillo. También te digo, si no quieres calentarte la cabeza, esto es opcional. Puedes escribir la letra y dejar que la IA improvise. Pero si quieres controlarlo al máximo, estas corchetes vienen muy bien. Paso número 2. Una vez que tenemos la letra, nos vamos a esta web. Nos logeamos y vamos a tener 50 créditos disponibles, lo que se traduce en 5 canciones. Que realmente son 10, ahora lo vamos a ver. Pero como siempre ocurre con este tipo de IAs, puedes volverte a logear con otro email y volverás a tener estos 50 créditos. Por último, paso 3. Le damos a Create. Elegimos Custom Mode. Y aquí en Lyrics, lógicamente, pegamos nuestra letra. Aquí donde pone Style of Music, escribiremos el género de la canción. Y ojo, al final esto es una inteligencia artificial, así que no tengas miedo de especificar las vibes de la canción. Por ejemplo, si tú quieres que sea un rock oscuro, denso, pues en lugar de poner únicamente rock, podrías poner dark rock o algo similar. Yo por los gajas le voy a decir que me lo haga como un bolero de los años 20 o algo así. Ahora clicamos en Create y esperamos unos segundos. Esto es lo que te comentaba antes, porque cada vez que crees una canción, te va a dar dos versiones. Para que luego tú elijas la que más te guste. Y ya estaría, la puedes descargar sin ningún tipo de restricción. Por aquí te dejo el resultado de la canción de Choyómetro. Algo así sonaría en las radios si Choyómetro se hubiese creado en los años 20. Pero antes de mostrarte el resultado, no te olvides de suscribirte para no perderte más vídeos como este. Choyómetro es una comunidad accesible mediante web y app. Recopila ofertas, Choyó sin más. Recopila ofertas, Choyó sin más. Incluso hay productos gratis. Más un millón de usuarios. Ahorrar nunca fue tan fácil. Cientos de ofertas diarias para los fanáticos de las compras. Choyómetro es tu fuente de inspiración. Gracias al criterio de la comunidad encontrarás el mejor precio. Ya lo verás. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio hará? Puede seguir a noche. Y al despertar ya mi vida sale.